Os dejo con mi team y comentamos los grupales. Venga, vamos allá. Hola, somos mi team. Somos un grupo de amigas de Norte que bailan tapón. Vamos a hacer un grupo de amigas. En este concurso así en Coverdance. Esperemos que os guste. You're right. I call this shot. Pitch of a fly. Make me high. Darn the time, the second half way. Tumyoliburum, oh, okay. Darn the time, the living day. Ode, one, two, nine, every day. My original noise, girl is still here when you're rationing. Call, we're so not. I don't believe in the hand. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Beatty! Ahí está, un aplauso, un aplauso ahora teníamos un grupo que se llamaba Star Squad